Uno de los clásicos de clásicos, señoras y señores Porque estás en un lugar de vida en el cielo, papá y yo Porque de tus caricias no siento el azúcar DJ Santana, más de mí Cumbia No sé lo que me pasa, me voy a desmayar Yo soy la cumbia ¡Claro que sí! ¡Cosala! Yo soy su majestad Yo soy la cumbia Yo soy el padre de la cumbia Por siempre Porque estás en un lugar de vida en el cielo, papá y yo ¿Por qué de tus caricias no siento el azúcar? ¿Acaso tienes el cielo, papá y papito, papito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Perú No sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mira, me quiere, me abrázame, bésame Ya que el sol entre tus brazos quisieras desayas Y de Costa Rica para el mundo El original DJ Santana, más de mí El caballero de la cumbia ¡Ostras, papito! ¡Ostras! 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 Gracias por ver el video.